Evoca ahora Casanova, atención, Piñeiro, profundo para Uribe, pudo estar al primero, solo Uribe se mete al área, Uribe, 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 37 minutos de este primer tiempo, el error, el tremendo por parte de Salabrion, y una definición excelsa, una definición notable por parte de Ariel Uribe, ahí en estado sin duda, las dos figuras consulares de unión que busca el segundo, solo Piñeiro, 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 ¡golazo! ¡Gol! ¡Famosa libertad parece el uruguayo, quien lo marcaba absolutamente nadie, como tiempo para todo, para tomar! Piñeiro, dejando atrás a Neri Domínguez, Uribe, de memoria para Piñeiro, viene el tercero, Piñeiro, ¡golazo! La ciudad que hoy día está absolutamente iluminada y encendida, ¡qué habilitación genial, qué habilitación 9! Y la irrupción de Piñeiro para colocar, para ayudar la pelota en un ángulo, 3 a 0 la cuenta, la pared nunca pasa de moda.